Y lo vas llevando avante. Yo te quería preguntar, ¿cómo te preparaste para el personaje de Urbosa, esta matriarca Gerudo, no? Bueno, en la localización, como se le llama, a la técnica y de dar voz a un videojuego, es otra variante del doblaje, ¿no? Entonces, nosotros en realidad a veces hacemos un casting y también para videojuegos. Y en realidad vas muy de la mano de tu director, ¿no? En este caso, Xochitl Ugarte, que es una gran actriz, una gran persona y una gran, gran, perdón, una gran, gran directora de doblaje. Y ella me indicó, no tuve mucho, como mucha preparación previa, sino que llegas y entonces te proponen para el personaje, te hacen un casting, te quedas o no, y ya después llegas a grabar y ni siquiera a veces sabes qué vas a grabar, ¿no? Entonces, pues ella me comentó quién era Urbosa, me tuvo la atención de enseñarme como era también. Y pues me fue guiando, me decía sobre, por ejemplo, estos tonos. Yo no soy nada gamer, lo siento, lo siento, público, queridos, ¿no? Soy nada gamer. En casa no hay consolas, ni una sola. Oh, sí, qué horror. Pero podemos acercarnos a ese mundo. Yo quiero mucho Urbosa ahora, ¿no? La quiero porque la gente la ha querido y porque a través de ella me ha llegado mucha fortuna. Porque también las frases que Urbosa suelta también me gustaban muchísimo, ¿no? También me tocaban, insisto, acompañar a alguien en su camino, que me parece que ella es eso, es una guía, es como una sabia, ¿no? Es una mujer que, aunque está muy manoseada la palabra, pues eso es una mujer empoderada, ¿no? Es una mujer fuerte, es el cúmulo de toda esta feminidad, pero en la fortaleza, ¿no? Y lo representa así, como una guerrera. Y pues eso fue lo que pude tener, ¿no? El acompañamiento de mi directora, la voz en inglés, ¿no? Como guía. Y, bueno, pues ahí había gente de los videojuegos desde España, que ya tenía como un conocimiento mucho más amplio, que también conocían muy bien el juego, que también, aparte de trabajar para la compañía de los videojuegos, pues eran gamers. Entonces, que me pudieran acompañar con quién era Urbosa y encontrarla juntos. Este no es un trabajo en solitario, este es un trabajo en conjunto. Y también el ingeniero de audio que te va acompañando y te va ayudando, ¿no? También a que, como se escuche tu voz, ¿no? Te va acompañando. Y entonces, insisto, es un trabajo en conjunto. No lo armé yo sola. Y tan no lo armé yo sola que creo que es un muy buen resultado. Tanto que hoy tú y yo estamos hablando de Urbosa y de su voz. Si no lo hubiera sido, entonces, pues ya hubiera pasado de noche y ya nadie le hubiera importado, ¿no? Entonces, fue un trabajo de mucha gente y entre esas personas, pues, estuve yo. Y está bien padre porque ahora que hice la segunda parte de Urbosa, los chicos, estos que me acompañaron para guiarme, me decían, es que soy fan de Urbosa. Y yo decía, pero si tú la creaste, ¿no? O sea, entonces me decían, es que soy tu fan. Así es de cuenta que paramos de grabar en un momento. Dice, oye, me da mucha pena, ¿no? Así desde España, ahora que fue a distancia y todo esto, la vez pasada hasta vinieron a México. Y entonces, este, me decían, es que soy tu fan, es que Urbosa tiene tu voz. Y yo decía, qué bonito, ¿no? Porque ellos, ellos la crearon, ellos estuvieron en todo lo que era la creación del juego. Y ahora pueden ver que esa mujer tiene la voz que ellos me ayudaron a darle, ¿no? Princesa de Hyrule. Acepto su propuesta sin reserva alguna. El mismo clan Yiga que pretende resucitar a Ganon también busca robar nuestro tesoro más valioso. Es por eso que me uniré a su noble causa. Matriarca Gerudo, Urbosa. En nombre del rey de Hyrule, se lo agradezco. Insisto, sin la guía de mi directora tampoco hubiera sido posible. Entonces, no hay mucha preparación previa, pero sí hay mucho trabajo en el momento. Entonces, ahí estuvo todo. Ahí estuvo todo. Se vuelve a grabar si alguna cosa sientes que no va, se regraba, o sea, hace algún retake. Pero, en realidad, el trabajo es en esa sesión de grabación. Ahí está. Tú llegas y ahí apenas sabes cómo va a ser, de qué habla el personaje y te vas acompañando y apoyando nosotros. La verdad, eso que comentas, ok, sí me dijeron dos, tres cosas, me dirigieron súper bien y yo llego y ya en base a cómo voy ya hablando, avanzando en la grabación, voy dándole como el color porque la personalidad la puede llegar a tener pero también tú le imprimes un poco más. Me acordé ahorita de Urbosa porque por ahí me cuentan un chiste porque me dicen, oye, tú eres como la tribu de Urbosa, Gerudo, tiene la piel muy oscura y luego el pelo rojo y luego los ojos verdes y yo soy así medio amarillo y rojo de acá, o sea, de todos los colores y de hecho, te lo comparto rapidísimo, tu trabajo más allá, insisto, más allá de tu profesionalismo y tu puntualidad en transmitir realmente la emoción, yo creo porque lo hemos jugado e insisto con el tema de que he tenido la oportunidad de hablar con algunos suscriptores y gamers, yo no soy gamer, yo nomás juego Zelda y ya, yo nomás juego Zelda. Me preguntan, ¿qué otro juegas? Zelda, nada más. Y hemos platicado y jugado en vivo y todo eso y se compara también, por supuesto, entre muchas personas el doblaje japonés, el doblaje español, el latino, el anglosajón y el tuyo por no generalizar, ¿no? Que Erickma Flores en el tema de Urbosa sí, sí es, es otra cosa, es de otro nivel y lo cuento rapidísimo, ¿por qué? porque la tribu Gerudo salió hacia el público en 1998 en el considerado el mejor juego de la historia hasta la fecha. Hasta Breath of the Wild ya le quitó el puesto, pero el mejor juego de la historia había implementado esa tribu Gerudo, que el juego se les menciona como ladronas y las podemos llegar a comparar como las Amazonas, ¿no? Grupo de guerreras, pero nunca vimos esa fortaleza, nunca, a pesar de que tuvimos ahí tres personajes con los que tuvimos interactuar, nunca hubo una reciprocidad, nunca hubo un conocimiento o por lo menos verle el móvil activo al personaje. Hasta Breath of the Wild y durante de 1998 hasta 2017 que creo que se vio el juego, se fueron mencionando las Gerudo en videojuegos, pero ya no eran ladronas y no eran malas, ahora eran buenas y todo el mundo, ¿por qué? ¿qué pasó? Entonces jugamos Breath of the Wild y conocimos a Urbosa, la primer Gerudo de esta tribu importante con la cual pudimos llegar a conocer sus emociones y fue a través de tu voz y la voz que tú le imprimiste al personaje era lo que todo mundo sabía pero no esperaba, no sé cómo decirlo, es como tenía que ser así porque es una voz suave, amorosa, es como la madre sustituta de la princesa protagonista, es muy fuerte pero suave insisto, te transmite liderazgo, seguridad y me encantó esa frase que dijiste, la palabra empoderada que ahora parece que la malbaratamos, para cualquier cosa decimos mujer empoderada cuando en realidad es un término poderoso, es un término muy importante, Urbosa es así, Urbosa puede ser una madre, Urbosa puede ser tu peor enemigo, Urbosa puede ser tu mejor amiga y todos esos colores en una frase o en una cinemática con tu voz, con tu trabajo, la verdad, lo hiciste de una manera tan espectacular que transmitiste no solamente Urbosa sino a toda la tragedia y a todo, a toda una tribu con tu voz, no sé, no sé qué... no, pues me honras muchísimo yo, este, pues solo hago lo que sé, lo que puedo desde mi corazón, insisto, yo hice Urbosa con todo mi corazón pero así hago a la que sale caminando por ahí y nada más dice hola, quiero un café y ya, ¿no? este, no, no es, no fue Urbosa pero es lindísimo el resultado, insisto, no es un trabajo en solitario, es un trabajo en equipo, yo me llevo el crédito porque es la voz que oye pero en realidad es un trabajo en equipo, ¿no? y este, y me encantó sentirme acompañada, me encantó darle vida a Urbosa y no sola, ¿no? este, por eso insisto que, que bueno, el ingeniero de audio, mi directora, ¿no? desde el momento en pensar en mí, ¿sabes? porque pues uno no va y dice, oye, me gustaría hacer casting, oye, yo quisiera hacer esa voz, oye, no, si no piensa el productor, el director en ti, pues tú no llegas ahí, entonces, también, por eso es tan importante el casting, ¿no? o sea, ¿quiénes estamos haciendo? o sea, no me refiero al casting como prueba, sino ya el casting que quedó, ¿no? o sea, o sea, ¿quiénes estamos haciendo cada voz, ¿no? y a mí me parece que un acierto del juego pues no es únicamente Urbosa, me parece que, que todas las voces de mis compañeros, este, están muy bien escogidas, creo que es un gran cast, este, que lograron un muy buen casting, ¿no? o sea, pues la voz del árbol pues es el señor Moya porque así habla un árbol, ¿no? y la voz de Jess que tiene esta dulzura y, o sea, así creo que, que es un gran casting, ¿no? o sea, todos los que estamos ahí y me parece que es un gran trabajo en equipo, insisto, entonces, pues sería, este, pues muy soberbio de mi parte decir que, bueno, yo lo creé y yo lo hice y yo lo di, ¿no? agradezco muchísimo el resultado, lo valoro, este, me sonroja, me honra, este, pero bueno, esto, tú, tú, tú debes saber más que yo de eso, pero cuánto se tarda en hacer una gráfica de, o sea, tú bien dices que esta mujer está llena de colores, ¿no? Bueno, es que ahorita la veo aquí al ladito de ti, ahí la veo, ajá, y veo todos sus colores y te veo que también estás tú de verde y rojo, ¿sabes? verde, chamarra, no, no, y el color de su piel como bien dices, este azul, este, eh, pero está bien padre porque estas personas de videojuegos estudian un chorro, estudian muchísimo la psicología del color, la psicología del personaje y entonces por eso nos toca a todos, incluso alguien que no es gamer como a mí, como a mí, sí, como yo, perdón, alguien que no es gamer como yo, alguien que no es gamer, lo toca como a mí me tocó Grubosa para poderle dar voz, si no me hubiera tocado ese personaje, esas líneas que hace, pues yo no lo haría, así que este es un trabajo incluso de gente que yo no conozco, del que hizo esa gráfica, del que imaginó a esta mujer como es, y lo que nos une a todos pues es lo humano que hay en ella, que todos lo podemos reconocer y que independientemente de ser hombres o mujeres, porque me he encontrado con muchísimos chicos que adoran a Urbosa, por ahí un chico me escribió que la voz de Urbosa lo guió en un momento muy oscuro en estos tiempos, que él había pasado, entonces pues a lo mejor está ahí la madre, ¿sabes? y yo no creo que sea gratuito, yo creo que los que juegan videojuegos, hoy por ejemplo que estaba, que grabé cinco horas de videojuego, justo estaba pensando cómo lo que, o sea crear este universo, porque es crear un universo paralelo, donde ese universo paralelo de todas maneras es totalmente humano, por eso nos toca, a lo mejor queremos escapar un poco de este mundo y hacer, pero nos metemos a otro donde hay lo mismo, o sea es curioso, porque hay las mismas emociones, las circunstancias son otras, pero la emocionalidad es lo mismo y los personajes buscan lo mismo, buscan amor, buscan aceptación, buscan pertenecer, buscan esto que todos los humanos pertenecemos y solamente por eso es un universo paralelo, y donde todos cabemos y donde nos podemos reconocer casi en cualquiera de los personajes, como en una buena película, o en una buena pintura, o en una buena obra de teatro, o en un buen libro, podemos ser todos los personajes, no nada más solo uno, entonces está padre, porque los chicos se identifican con Urbosa, ya no estoy hablando de género, estoy hablando de humanidad, de cómo se pueden identificar ahí, ¿no? y encontrar en Urbosa algo de ellos, ¿no? Entonces, insisto, sin el género, sin importar si eres hombre o mujer, o lo que sea, o quimera, lo que sea, lo importante es que te puedes identificar y que te puedes tocar, ¿no? No, eres una lindísima persona, porque reconoces el trabajo de todos tus compañeros, que conoces o que no conoces, y precisamente todo el mix, todo el conjunto de trabajo, se refleja, yo sí te quiero comentar que acá en Irule TV, el público lo sabe, lo hemos platicado fuera de cámaras tú y yo, yo hice el canal en pandemia, ¿por qué? Porque quería tocar temas de la leyenda de celda que normalmente no se tocan, y uno de los temas que yo no miraba, que se tocaba, seguramente se tocó, pero yo no me di cuenta, era la psicología de la tribu Gerudo, ellas tienen el cabello rojo porque es el símbolo del sol, y la piel la tienen oscura porque están expuestas al sol, es una tribu fuerte, pero también sufrieron mucho, insisto, con el tema psicológico de la tribu, porque yo, conociendo tu trabajo, bien lo comentaste, si no hubiese doblado Orbosa, igual no hubiésemos tenido esta conversación, pero hubiésemos tenido otra conversación, porque la verdad somos fanáticos de tu carrera, pero hablando exclusivamente de la leyenda de celda, ese trabajo que tú hiciste en Breath of the Wild, lo repetiste en Hyrule Warriors, y se confirmó, más allá del tema actoral, más allá de la psicología, o el diseño del personaje, se confirmó, porque bien dijiste que hay un trabajo de años detrás de los desarrolladores, se confirmó lo que todo el mundo esperaba de una Gerudo, y la verdad en Hyrule Warriors también, nos gustó muchísimo tu trabajo, y pues, no sé si ya pueda yo hablar de spoilers, porque el juego salió hace unos meses, pero yo creo que sigue el personaje para rato, pues ojalá, ojalá, y bueno, yo te agradezco muchísimo que abras esta ventana literal, que me permitas compartir contigo, y que estés interesada en mi trabajo, interesado en mi trabajo, y que me permitas, pues bueno, pues compartirme, que es lo que a mí me gusta hacer, y pues muchas, muchas gracias por interesarte, gracias por compartir esto con la gente a la que le gusta mucho Zelda, y insisto, yo quiero mucho Urbosa ahora, porque me ha permitido sentir el cariño de gente que no me conoce, y que está interesado en mí, y me manda mucho, mucho, mucho amor, a mí y a los míos, y eso, bueno, siempre se agradece. No, gracias, gracias a ti nuevamente, y te digo, acabas de pasar a la historia con tu trabajo, porque la primera vez que fue un juego de Zelda doblado al español latino, fue el trabajo que tú hiciste, tú le diste a vos a un personaje enorme, no quiero ser reiterativo, pero te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación, y la verdad, ha sido un inmenso placer el poder platicar contigo, conocerte, por eso queríamos precisamente tener una entrevista contigo, porque la verdad, hay un trabajo, de carrera, atrás de este talento, que medianamente podemos llegar a ver a través de un personaje, nos interesaba muchísimo el público, y también nosotros conociéramos un poco más el talento, y sobre todo, la grandeza humana que hay detrás de todo el trabajo, que uno puede llegar a ver en un hombre en los créditos que se llama Kerigma Flores. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario, muchas gracias a ti, yo me divierto, gracias por crear este vínculo, por ser amigo, por compartirte tú también conmigo, y pues nada, yo les dejo mucho cariño, y nos seguimos, ahora sí que espero que me sigan escuchando, que me sigan permitiendo estar cerca de ustedes a través de mi voz, y les mando un abrazo muy grande en este tiempo, gracias por permitirme acercarme a la gente, y pues a seguir cuidándonos, a abrazarnos, aunque sea de estas maneras, y pues diviértanse, gocen lo que están haciendo, y pues sean plenos y felices y muy amorosos. Un lujo, un lujo poder platicar contigo, nosotros nos despedimos, querido público, muchas gracias, no olviden seguir las redes sociales de Kerikma Flores, un talentazo de actriz, nos despedimos con la frase, cada juego tiene su historia, pero solo uno, es leyenda, muchas gracias Kerikma, bye bye, y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.